Los mejores personajes del fútbol peruano número 15 Hoy, el cóndor Mendoza Andrés Augusto Mendoza Acevedo del 26 de abril de 1978 Chincha alta Desde Chivolo corría como Choro y eso lo ayudó a llegar a Cristal Donde salió campeón nacional y subcampeonola Libertadores Sus buenas actuaciones lo llevaron al Brujas de Bélgica Y como vino todo botón de Europa, al poco tiempo Eric Delgado lo comió feo Le metió un bolazo al Milan en San Siro volviéndose ídolo del Brujas Protagonizó el fallo más recordado de la historia del Perú Pero años después se disculpó en un comercial de Entel Se llamaba para disculparme porque hace unos años me fallé un gol Estuvo involucrado en el escándalo del golf Los Incas El cual le puso punto final a su carrera en la selección Luego de jugar en Ucrania, en Francia, Rusia, Rumania, México, Turquía y Estados Unidos Se vino para Pacífico de Huacho donde no decepcionó La última del partido, es la última, el centro está Hoy lo podemos ver seguir fallando goles en la Copa Leyendas O haciendo el delivery y su fixería ya pues Gracias por ver el video